Ministerio Internacional La Cosecha, San Pedro Sula, Honduras Revival Avivamiento Is Christ in you The hope of glory Nuestra esperanza de gloria When we gather Cuando nos reunimos We worship Adoramos The Bible says Don't forsake the gathering of the saints Esta es la reunión de los santos Come on, come on There's a glory in this house Hay una gloria en esta casa There's a glory in this house Hay una gloria de Dios en esta casa But I want to tell you the truth Pero quiero decirles la verdad Is that there's a glory Over your nation Hay una gloria de Dios también En la nación de Honduras We were talking last night Estuvimos hablando ayer en la noche And as we were talking Y mientras hablábamos I've been to several nations Over the last couple of weeks He estado en varias naciones En las últimas semanas And God is moving All over the planet Y Dios se está moviendo En todo el planeta Tierra The harvest is coming into the kingdom La cosecha está lista Para el reino de Dios Holy, holy, holy Santo, santo, santo Just last week La semana pasada There were 140 believers In San Paolo, Brazil Habían 140,000 personas Reunidas en San Paolo, Brasil And we gathered and worshipped God Y se reunieron Y nos reunimos a adorar a Dios All day long Todo el día We worshipped God Estuvimos adorando a Dios The rain came Vino la lluvia And we worshipped God Y continuábamos adorando a Dios But I want to say this to you Y quiero decirles esto hermanos There is a true glory Hay una verdadera gloria Over your nation Sobre la nación de Honduras I told you all that Yo le digo todo esto a usted To say Para decir Every day I've been in Honduras Que cada día Que yo he estado en Honduras I just weep Paso llorando I just cry Lloro Because there is the glory of God Over your nation Porque hay una gloria de Dios En la nación de Honduras True revival Hay un avivamiento Is over the nation of Honduras Hay un avivamiento Que se está gestando en Honduras And we want to encourage you In this hour Y queremos motivarlos A ustedes en esta hora To look at the love of God A que miren El amor de Dios It's the love of God Es el amor de Dios It gives us joy Que nos da gozo It gives us life Que nos da vida God so loved us Porque Dios nos ama tanto That he gave His only begotten son Que nos dio A su único hijo unigénito God loves you Dios nos ama He loves you Él te ama And I know that you know that Y yo sé que tú sabes esto But man I have children Pero hermanos Yo tengo hijos And every time I see them Y cada vez que yo miro a mis hijos I tell them I love them Yo le digo los amo And I tell you today Y yo le digo hoy a usted That God loves you Dios te ama Your father loves you Dios te ama He loves you brother Él te ama Love brings life El amor de Dios Trae vida If we're not in love with God Si tú no estás Enamorado de Dios We're not living Entonces no estás viviendo See the Bible says La Biblia dice That he no longer wants us To be lukewarm Que él ya no quiere Que estemos tibios He wants us to be on fire Él quiere que estemos encendidos Él quiere que tú estés en el fuego Full of passion Completamente lleno de pasión Este es el tiempo To come alive Para que volvamos a la vida Like Ezequiel said Así como Ezequiel lo dijo Él profetizó sobre los huesos secos Él profetizó vida Yo vengo profetizando vida Sobre usted hoy Yo vengo profetizando Nueva vida Sobre usted You are a new creation Usted es una nueva creación You are a child of God Usted es un hijo de Dios You are a king You are a king Eres un rey You are a princess Eres una princesa God has called you For this moment Dios te ha llamado Para este tiempo Many have come before us Muchos han venido a nosotros But God created us And planted us in this time Pero Dios nos ha creado Para este tiempo This is your time Este es tu tiempo Seize the moment Este es tu momento Many men and women Muchos hombres y mujeres Have done great things Han hecho grandes cosas Because they seized the moment That they were in Porque entendieron El momento que estaban viviendo Cuando hay una puerta abierta Tú decides si la cruzas o no Pero esta mañana Yo quiero motivarte Que cruces esa puerta en Dios Jesús dijo Yo soy la puerta Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida No hay otro camino Solamente a través de Jesucristo Es a través del poder de Dios Jesucristo es el poder de Dios Si tienes tu Biblia Quiero que abras tu Biblia En segunda de Timoteo Capítulo 2 Quiero animarte esta mañana Anímate Cuando tú estás pasando por problemas Cuando tú pasas por situaciones difíciles en la vida Cuéntalas como bien Count it all joy Cuéntalas como gozo The Bible says La palabra de Dios dice In the book of James En el libro de Santiago When you go through trials Que cuando tú vayas por pruebas Count it all joy Cuéntalas como gozo This morning Esta mañana Everything you're facing Todo lo que a ti te está pasando Count it all joy Considéralo con gozo Come on Because Jesus said The storms will come Porque Jesús dijo Las tormentas vendrán The winds will blow Los vientos soplarán The waves will crash against you Las tormentas van a golpearte Many of you know what I'm talking about Muchos de ustedes saben lo que les estoy diciendo Many of you are going through things Muchos están pasando situaciones Or many of you have been through things Muchos han pasado Y están pasando And the waves and the storms that come Y las olas y las tormentas han venido y han golpeado But Jesus said Pero Jesús dijo I liken this one To a wise man Yo quiero Y busco Aquel que sea sabio One who hears my word Aquel que escucha mi voz And then you live it out Or you act upon it Y pone por obra Mis palabras See that's beautiful to God Eso es lo maravilloso en Dios Obedience is better than sacrifice Obediencia es mejor que sacrificio Come on Obedience is beautiful To the heavens Obediencia es maravilloso Para el cielo Jesus said I liken this one To a foolish man Yo compararé Dijo Jesús A este Como un hombre insensato One who hears my word Aquel que escucha mi voz And doesn't act upon it Y no toma acción En ella James wrote this down Santiago escribió esto He said You must be a doer Of the word Y dijo Ustedes tienen que ser Hacedores de la palabra And not a hearer only Y no solamente Oidores You are the living word Tú eres la palabra viviente The Bible says You are a living Testament of God La palabra de Dios Dice que tú eres Un testimonio vivo De Dios The word of God La palabra de Dios Is in you Está dentro de ti And in you It becomes flesh again Y dentro de ti Se vuelve Verdad See the Bible says La palabra de Dios dice And the word of God Became flesh Y el verbo Se hizo carne And we beheld His glory Y miramos su gloria John was testifying Juan estaba testificando That they held Jesus Que era Jesús But then Paul writes Then Paul writes Y el apóstol Pablo escribió It is no longer you Ya no se trata más de ti But Christ in you Pero Jesucristo Dentro de ti Christ is in you Jesucristo está en nosotros The hope of glory Nuestra esperanza de gloria Y yo quiero declarar Sobre usted este día Usted ya no es esclavo Del pecado Pero usted es esclavo De la justicia De Dios Man you are free Usted es libre Right where you are Ahí donde usted está See the Bible says You were crucified With Christ on the cross La Biblia dice Que usted fue crucificado Con Cristo Jesús En la cruz Your sinful nature Su vida pecaminosa Your sinful man Su hombre pecaminoso Was crucified on the cross Fue crucificado en la cruz Romans chapter 6 Romanos capítulo 6 And it says We were buried into baptism Dice que fuimos enterrados En el bautismo That we died to sin O sea que morimos al pecado We came alive to God Y resucitamos para Dios We are alive in God Estamos vivos en Dios Come on And I want to say That the Bible says We were raised In his likeness La palabra dice Que hemos sido resucitados En su luz You have been raised Usted ha sido resucitado In his likeness En su luz Shhh 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 You hear that Do you hear that ¿Escuchó eso? The Lord is coming El Señor ya viene The Lord is coming El Señor ya viene And I hope that we're ready Y yo espero Que estemos listos Porque hay muchos Que están durmiendo En esta hora La palabra de Dios dice Rise from the dead Levántate de los muertos Rise from the dead Levántate de los muertos And let the light of God Shine upon you Y Cristo te alumbrará Y yo declaro sobre usted En esta hora Que usted tiene el poder De la resurrección And if you have your Bibles Abra su Biblia I want you to turn To this quick text Quiero que vaya A este texto 2 Timothy Segunda de Timoteo Verse 20 Or 19 Capítulo 2 Versículo 19 All the way down To verse 21 Del 19 Al 21 Vamos a leerlo Directo en español Leemos la palabra de Dios Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y a su letra dice Pero en una casa grande No solamente hay utensilios de oro Y de plata Sino también de madera y de barro Y unos Son para usos Honrosos Y otros Para usos Viles Así pues Si alguno Se limpia De estas cosas Será instrumento Para honra Santificado Útil Al Señor Y dispuesto Para toda Buena Obra In a great house En una casa grande There are many vessels Hay muchos vasos Utensilios Some are gold Algunos Hechos de oro Some are silver Algunos De plata Some are wood Algunos Hechos de madera Some are dirt Earth Y otros Hechos de barro Some are honor Unos son para honra Some give honor To God Son esos Que traen honra A Dios And some Dishonor Pero hay otros Que son Para deshonra But it says If a man Clean himself Or repents Pero dice Que si El hombre Se limpia O sea Se arrepiente He shall be A vessel Of honor Será usado Como un utensilio De honra Or you She shall be A vessel Of honor Tiene Que ser usado Para vaso De honra Sanctified Santificado And ready For every good Work of the master Y listo Para toda buena Obra Para su señor See I don't Know about you But I know About me Yo no sé Acerca de usted Pero yo sé Acerca de mí There were times In my life Hubieron tiempos En mi vida Where I was just Playing religion Que yo estaba Jugando Al religioso Que solo pasaba De emoción En emoción Yo venía A la iglesia But on the inside Pero solo Por dentro I was dead Yo estaba muerto I was not alive Yo no estaba vivo See the bible Says you are The light of the world La biblia dice Que tu eres La luz del mundo But if your eye Is not good Pero si tu ojo No es bueno Your whole body Is not good Tu cuerpo completo Tampoco lo será We must be Singly focused Tenemos que estar Enfocados We must be Focused on Jesus Tenemos que estar Enfocados en Cristo But I know That in my life Pero yo supe Que en mi vida I am at a place In my life Yo tuve lugar En mi vida Where I don't have Any more days Left to waste Que ya No Me di cuenta Que ya no tenía Más tiempo Para seguir perdiendo Life is short La vida es corta You only have one life Tu solo tienes Una sola vida And if you're not Burning for God Y si tu no estás Ardiendo en fuego Para Él I want to say To you today Yo hoy te quiero decir Don't live another day No te atrevas A vivir un día más Without getting right With God Sin estar Correcto con Dios Ahí donde tu estás There's more Hay más Man God is calling us To be a body Of honor Dios nos está Llamando A que seamos Instrumentos De honra We are the body Of Christ Somos el cuerpo De Cristo We are the light Of the world Somos la luz Del mundo You are the salt Of the earth Tú eres La sal De la tierra But if you lose Your flavor Pero si tú Pierdes tu sabor What good are you The Bible says Entonces De que sirve Seek first The kingdom of God Más buscad Primeramente El reino de Dios And all things Will be added unto you Y todas las demás Cosas O serán Añadidas Seek first The kingdom of God Buscad primeramente El reino de Dios And his righteousness Y su justicia And all things Will be added unto you Y todas las demás Cosas serán Añadidas I believe this morning Yo creo esta mañana That God is calling Many vessels of honor Que Dios Está llamando A muchos Instrumentos de honra Aquí He's calling you To get cleaned up Today El Señor Te está diciendo Límpiate Come on Who will join me Who will say Lord I will go Who will say Lord I hear your cry Who will say Lord I hear your cry I hear your call Yo Escucho tu llamado I give you my life Te entrego mi vida Not just a prayer Esa es la oración I give you my life Te entrego mi vida Envíame Envíame To the nations Envíame a las naciones You were created for this Tú fuiste creado Para esto Dios te llama Que vayas A las naciones En este tiempo Muchos de ustedes Van a ir a las naciones Y van a predicar El evangelio Alrededor del mundo Ustedes son cambiadores De mundos Tú estás aquí Tú estás aquí El Señor Te ha puesto aquí Prepárate Creciendo Preparándote Este es tu tiempo Este es tu estación Y yo declaro Sobre esta casa Que mientras ustedes Se van hoy Más van a venir Porque mientras esta casa Envíe más Misioneros Usted irá Pero más Vendrán Y yo profetizo Que esta casa Será Enviadora Enviadora De equipos Misioneros En el nombre De Jesús Honduras Esta es tu hora Este es tu momento You were created For such a time As this Fuiste creado Para este tiempo Específico You're going to go In the power of God Vas a ir En el poder de Dios In the power of His love En el poder de su amor Pero tienes que encenderte Para Él Tienes que ser Un instrumento De honra There's no other way No hay otra manera And it says In chapter In verse 19 Y en el versículo 19 Dice It says In verse 19 En el versículo 19 Que acabamos de leer Dice If you are of Christ Si tú estás en Cristo To depart From sin Estás apartado Del pecado To leave Sin Get it out Of your life Quita Expulsa El pecado De tu vida If it doesn't Edify you Si eso no te identifica Get it out of your life Todo lo que no te identifique En Dios Sácalo de tu vida It could even be A relationship Eso pueden ser Amigos Relaciones Que tú tienes But get it out of your life Aléjalos De tu vida Jesus Jesus Is king Es el rey Jesus Jesus Is king Es el rey Governments Come and go Los gobiernos Vienen y se van Wars Come and go Guerras Vienen y se van There's been Great men And women All throughout the ages Ha habido Grandes hombres Y mujeres A través de las edades Many names Have been great Throughout the ages Muchos grandes nombres Han existido Durante la historia Pero el único nombre Que permanece Para siempre Es el nombre De Jesucristo El único reino Que se prevalece Es el reino De Dios Y yo como embajador Del reino De Dios Te digo Prepara tu casa Train your children Up in the Lord Entrena a tus hijos En la palabra Del Señor So they won't Depart from him Because the Lord Is coming Porque el Señor Ya viene Many of us Have been fooled Muchos hemos sido Engañados Han sido engañados I was fooled For a long time Yo fui Y estuve engañado Por muchos años But no more Pero ya no más You are no longer A slave to sin Usted ya no es Esclavo del pecado But a slave To righteousness Pero esclavo De la justicia De Dios Dios nos está llamando A que caminemos En santidad Para que comencemos Para que puedas Resistir al diablo Y él es el que Tiene que salir Huyendo de ti Así es que comienza Pelea con él Pelea Resiste al enemigo Quiero decirles A week and a half ago I was in Brazil Sao Paulo Que mientras estaba En Brasil Sao Paulo Probably with about Every major Minister you see On TV Estaba reunido Con todos los evangelistas Que tal vez usted Ha visto en la televisión But as we talked But as we talked about Honduras And as these great men And women of God With these great men With these great men And women of God We're hearing about Honduras Comenzamos 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 A escuchar Ese nombre De Honduras Two names Came up About the nation Of Honduras Y cuando se empezó A hablar de Honduras Dos nombres Dos nombres Vinieron A coalición Besides the name Of Jesus Después del nombre De Jesús Two of these names Carry great honor Among the nations Hay dos nombres Que son bien conocidos A nivel De las naciones You have the great Honor And privilege Ustedes tienen El gran honor Y en el privilegio To sit under One of those men De estar Bajo la cobertura De uno de esos Grandes hombres Que se habla En las naciones Many people Mucha gente Respect and honor Your pastor Respetan Y honran Al apóstol Misael Argenial We can no longer Waste our life Ya no podemos Seguir desperdiciando Nuestra vida La más grande Tragedia En la humanidad Es una pérdida De vida Y si tú no encuentras Tu propósito De vida Tu vida Ha sido una pérdida Dios te creó Dios te creó A ti Y me creó A mí Con un propósito Dios tiene un plan Específico Para ti El plan de Dios Para ti Es que tú seas Un vaso De honra La Biblia dice That you were Created in Christ Que tú fuiste Creado en Cristo For good works Para buenas obras That have been Ordained by God Que han sido Ordenadas por Dios Los pasos de los justos Are ordained Son ordenados Ya han sido Ordenados Y planeados Por Dios Jesús Se volvió pecado Para que tú Te convirtieras En la justicia De Dios Usted Es la justicia De Dios Usted Ya no vive Para el enojo Usted ya no vive Para la perversión Usted ya no vive Para la pornografía Usted ya no vive Para el abuso Esposos que están aquí Ya no tienes que Seguir maltratando A tu esposa Tienes que amarla Tienes que hablar vida A ella Tienes que llamarla Que ella es Una gran mujer Poderosa En Dios Las armas Que Dios Nos ha dado Son poderosas En Dios Para derribar Toda fortaleza Todo pensamiento Toda imagen Que se levanta En contra Del conocimiento De Cristo Toma tus armas Toma tus armas Ponte la armadura De Dios Porque tú eres Un cambiador De mundos Tú eres Un cambiador De mundos Tú eres Hijo y hija Del más grande Dios Este es tu tiempo Este es tu temporada Este es tu temporada Ya no usamos Las armas Ya no usamos Las armas De este mundo De este mundo para poder obtener muchos gobiernos usan la fuerza militar para tratar de transformar una nación ellos tratan de cambiar al hombre a la fuerza pero tú nunca vas a poder cambiar a un hombre por dentro a la fuerza lo puedes poner en la cárcel lo puedes golpear le puedes quitar todo lo que tenga pero no puedes cambiar su interior el único que cambia el interior del hombre es Jesucristo es Jesucristo apláudele si lo crees y tú eres una nueva creación tú eres una nueva creación creado en Cristo para buenas obras a todo lugar donde tú vayas tú eres el avivamiento es Cristo en ti tú escoges a Jesús donde quiera que vayas tú tienes que poner a Cristo primero en tu vida tienes que predicar el Evangelio a todo lugar donde tú vas avivamiento es todo lugar donde tú vas en los buses cuando viajas cuando estás en el avión cuando estás en un restaurante en Power Chicken preach the Gospel predique el Evangelio everywhere you go a donde quiera que tú vayas en los hospitales preach the Gospel predique el Evangelio everywhere you go a donde quiera que vayas declare the glory of God declara la gloria de Dios heal the sick sana los enfermos cast out devils echa fuera demonios raise the dead levanta los muertos freely you've been given de gracia recibiste freely you shall give dad de gracia shanda-ba-ba-ba hey ra-ba-ba-ba-ba setre-ba-ba that's what you're called to do a eso tú has sido llamado I feel I feel this place is going to be packed out in the coming seasons because you guys are going to get so on fire you're going to light up San Pedro Sula you're going to light up Honduras with the glory of God con la gloria de Dios I see prayer I see prayer and fasting yo veo aquí ayuno y oración going on day and night noche y día day and night night and day día y noche noche y día guys I'm telling you les digo hermanos if there was ever a time that you need to live for God tienes que vivir para Dios it is now y ese tiempo es ahora don't live another day no te atrevas a vivir un día más without fully living in Christ sin vivir completamente para Cristo I'm going to ask you to stand today quiero pedirles que se pongan de pie por favor God told me a couple of weeks ago Dios me habló hace un par de semanas I felt like God told me y siento sentí que Dios me dijo in the midst of my bigness even though I'm a big guy y aun que yo soy un hombre grandote I was in prayer estaba en oración and I felt like God said Wayman y Dios me dijo Wayman you're one of the most beautiful things on the planet to me tú eres uno tú eres una de las cosas más bellas del planeta Tierra me dijo and I said wow y yo dije wow I said God why y yo le dije por qué Dios and he said because you're on fire y me dijo porque tú estás en el fuego del Espíritu have you ever seen a shooting star alguno de ustedes ha visto una estrella have you ever looked up at the stars alguna vez usted ha visto al cielo las estrellas they're one of the most beautiful things in the world son la cosa más linda en el mundo just constantly burning por qué porque las estrellas constantemente constantemente dan luz God is calling you to burn in this hour Dios te ha llamado a que des luz you must fall in love with God tienes que enamorarte de Dios you must give your life to Jesus tienes que entregarle tu vida a Jesús no solamente repetir una oración I'm talking about becoming a vessel of honor estoy hablando de que te conviertas en un instrumento de honra you were called to shine has sido llamado para brillar in a big house en una casa grande there's many vessels hay muchos instrumentos some are gold algunos son oro some are silver otros son plata some are wood pero otros son madera y otros son barro pero si hay uno que escoja limpiarse a sí mismo que significa arrepentirse y comienza a vivir su vida para Jesús you will be ready tú serás preparado listo para toda buena obra para tu padre ya no tienes que vivir atado a la masturbación ya no tienes que seguir atado al odio a la depresión algunos piensan que pueden vivir en pecado y estar en Dios pero he venido a decirles que eso no es verdad tú puedes ser libre tú has sido libre al que el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres la iglesia está viniendo a la vida y quiero decirles que ustedes son hermosos la Biblia dice que ustedes son santos que ustedes fueron separados aparte para Él tú has sido separado para vivir para Dios eso es lo que la palabra significa significa la iglesia la iglesia en griego significa el que ha sido separado Yo les prometo a ustedes Usted ha sido llamado para ser instrumento de honra Pero depende de ti Depende de ti ¿Qué vas a escoger hoy? Esta es la puerta Jesús es la puerta La palabra de Dios Dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y Dios habló Y las cosas comenzaron a formarse La tierra comenzó a tomar forma Las cosas comenzaron a crecer Las cosas comenzaron a tener forma Y yo les voy a decir a ustedes hoy Que la palabra que es predicada hoy No va a regresar vacía Ustedes son instrumento de honra Y quiero pedirles hoy Si verdaderamente tú eliges ser un instrumento de honra Quiero que vengas aquí enfrente Te voy a pedir a que vengas aquí enfrente Ven al frente Ven al frente si decides Ven, ven, ven Ser un vaso de honra Ven hoy Fuiste creado en Cristo Ven Si la palabra de Dios Si la palabra de Dios Te ha hablado esta mañana We want you to come Ven Ven Si Dios te ha hablado hoy We want you to come Quiero que vengas al frente Porque la palabra de Dios Es el poder de Dios Para aquellos que creen Es en esta mañana Que tú recibes esta palabra Y esto va a llevar tu vida a otro curso Pero tienes que aferrarte Tienes que sostenerte en esta palabra Tienes que tomarla Vas a tener problemas Las tormentas van a venir Pero si te aferras a la palabra de Dios No te va a dejar caer No te va a abandonar Él es tuyo Y tú eres de Dios Yo soy Y con De Dios Enciende un fuego en mi corazón Que no pueda parar Fuera de control Yo quiero más de ti Dios Yo quiero más de ti Dios Estende un fuego en mi corazón Que no pueda parar Fuera de control Yo quiero más de ti Dios 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 Enciende un fuego en mi corazón Que no pueda parar Fuera de control Yo quiero más de ti Dios 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 Dios Aleluya 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 Levanta tus manos y di Aleluya 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 Esciende un fuego Levanta tus manos Esciende un fuego en mi corazón Que no pueda parar Fuera de control Yo quiero más Yo quiero más de ti Dios Estiende un fuego en mi corazón Que no pueda parar Fuera de control Yo quiero más de ti Dios Yo quiero más de ti Dios Estiende un fuego en mi corazón Que no pueda parar Fuera de control Yo quiero más de ti Dios Yo quiero más de ti Dios Estiende un fuego en mi corazón Que no pueda parar Fuera de control Yo quiero más de ti Dios Yo quiero más de ti Dios Aleluya 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 Esciende un fuego, esciende un fuego Esciende un fuego en mi corazón que no pueda parar fuera de control Yo quiero más de ti Dios, yo quiero más de ti Dios Esciende un fuego en mi corazón que no pueda parar fuera de control Yo quiero más de ti Dios, yo quiero más de ti Dios Esciende un fuego en mi corazón que no pueda parar fuera de control Yo quiero más de ti Dios, yo quiero más de ti Dios Aleluya Aleluya Levanta tu voz Aleluya Aleluya Que se escuche su voz iglesia Aleluya 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 Gracias, Padre Levante sus brazos Suena el violín un poco Es lindo ser un vaso de honra Buena palabra En la familia Tú eres un vaso de honra Nunca de deshonra Llegas a la iglesia Y sigues siendo un vaso de honra Son los vasos que Dios usa Dios disfruta usar esos vasos Hay que renunciar a hacer vasos de deshonra Hay que echar de nuestra vida todo lo que es deshonra Y honrar a Dios Honrar a Dios Dios se satisface Honrar vasos limpios Vasos de oro Son vasos que exaltan el nombre de Cristo Díganlo conmigo Soy y seré un vaso de honra Para gloria de Cristo En la iglesia En mi trabajo En mi casa Donde me mueva Yo soy y seguiré siendo Un vaso de deshonra Un vaso de honra Un vaso de honra Que exalte El nombre De mi Cristo Bendito su nombre Bendito su nombre Decimos amén Amén Damos gracias a Dios Que bien ser inspirados por Dios Para desafiados para vivir una vida mejor Cuando uno viene a Cristo Exactamente tiene que ser convertido En un vaso que exalta el nombre de Dios Somos salvados Santificados Regenerados Somos hechos nuevas criaturas Y el diseño de Dios Es que nosotros seamos De honra Para su gloria Queremos agradecer Damos un aplauso a Dios Por la vida del Evangelista Wayne Mandelson Gracias por compartirnos esta Buena palabra hoy Antes de irnos Quisiéramos Que no olviden Que a partir del 15 de este mes Nosotros iniciamos Ayuno Y oración Aquí en el templo Queremos desafiarles A orar A buscar a Dios Para que Dios Bendiga El trabajo De este evento Que no sea un evento Pasajero Sino que pueda Permanecer En el corazón En la vida De la gente Yo siento Que algo grande Va a pasar En esta cruzada Despierta Honduras Dios está despertando A esta nación Tiempo de cosecha Para la gente Que vino tarde No olvide Y usted puede Depositar Sus ofrendas Aquí Esta mañana Estamos De esta manera Bendecidos Que la gracia de Dios Sea con ustedes Los bendiga Los bendiga Los guarde Que tengan un feliz día Y un buen provecho En su almuerzo Pueden venir Y depositar Su ofrenda Aquí Esta Russia Si Mira Estable Para la gente Porque la gente De esta manera Si �� Quarta Per müssen L を Av East